Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con una palabra de poder para ti. Quiero que pienses en esa situación, en esa circunstancia que tú estás viviendo y ya mismo tus guías espirituales te van a dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo y de consejo. Bueno, te quiero muchísimo mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Wow, te dicen busca un trabajo liberador. ¿Qué más te puedo decir? Si estás con personas, situaciones, circunstancias, cosas que te tienen ahogado o ahogada, asfixiado, asfixiada, por favor, salte de ahí. Si dices para mí es imposible, es que nada es imposible. ¿Listo? Lo imposible lo tenemos aquí en nuestra cabeza. Si no te puedes salir ya mismo, bueno, busca una alternativa, comienza a hacer un plan para escapar. Así, hazte un plan de escape de esas personas, situaciones, lugares, cosas, actitudes, costumbres, inclusive vicios. ¿Listo? Para que tú te liberes. Porque tienes mucho para dar. Bueno, escríbete una palabra de poder. Di, yo soy fuerza, yo soy voluntad, yo triunfo y yo salgo adelante. Bueno, o escribe hecho esto en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora a comenzar nuestras lecturas para economía, para parejas y para solteritos. Vamos a comenzar con la economía. También te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Que de esa manera nos apoyas a seguir adelante. Te vamos, suscríbete y dale like y comenta, lo que tú quieras, comenta. Bueno, con relación a tu economía, las cosas se comienzan a cuadrar, se comienzan a solucionar. Hay una discusión fuerte, sí, hay un problema fuerte alrededor de este aspecto de tu vida. Ya sabes que eso podría ser estudio, trabajo o también negocios e inversiones. Hay algo fuerte, pero mira, tú no pierdas tu norte, tú no pierdas esa ética que tú tienes, que todo lo que tú decidas, que todo lo que tú hagas, que sea con justicia para ti y para las demás personas. No permitas que nadie ni nada te diga que no puedes. Tú puedes realmente, cualquier cosa que se te presente, cualquier eventualidad la vas a poder solucionar. En un futuro más bien cercano. Si te piden dinero prestado, no lo prestes definitivamente porque no lo vas a volver a ver. Hay cierta cuestión legal que hay que ajustar. Bueno, ajústala ya, ya mismo para que puedas seguir adelante, para que tú puedas avanzar en este aspecto de tu vida. Es momento en que tú seas más generoso, más generosa contigo. Tal vez te preocupes demasiado por otras personas. Y bueno, sí, hay que preocuparse y ayudar a las demás personas, pero también tienes que darte tus gustos. ¿Listo? Esta situación, que este problema ya no se te ha presentado, que se te puede estar presentando, a ti te da mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces, mira, trata de ver que es dinero. ¿Listo? Es dinero el que está en juego. Y el dinero es energía. No es tu vida. ¿Listo? Esto no es tu salud, no es tu mente. Bueno, el dinero va y el dinero viene. El dinero es energía, te lo repito nuevamente. Y las cosas se van a solucionar siempre y cuando tú tengas la suficiente claridad mental para tomar la mejor decisión para ti. Vamos para adelante. No te me desanimes. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos. Y mis solteritos, vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, el trabajo muy, muy bien. El trabajo dice que te da prosperidad, te da todo lo que tú quieres. Hay algo, una situación que se tiene que resolver. Bueno, un problema, una dificultad con personas de tu entorno. Bueno, habla con calma, habla con tranquilidad. Si ves que hay una depresión que está durando muchos días, por favor, busca ya mismo ayuda profesional. Hay una cuestión legal que hay que hablarla. Listo, háblala. Llega a acuerdos con personas, con instituciones de pagar, de devolver, de lo que sea. Ya, pero llega a acuerdo con estas personas para que esto no se vaya a instancias legales definitivamente. En un futuro más bien cercano, cercano, te dicen las cartas que no pierdas la calma, que no pierdas la fe, que vivas el presente, que vivas el aquí y el ahora. Listo, recuerda, si vives mucho en el pasado, te deprimes, si vives pensando demasiado en el futuro, te da angustia, te da una ansiedad horrible, terrible. Bueno, confía más en ti. Por aquí está mi peludinchis. Confía muchísimo más en ti y sigue adelante con tu vida. Bueno, vamos, mi querido y mi querida Tauro, y confía muchísimo más en ti. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Guau, te anuncian victoria, te anuncian paz, te anuncian el triunfo en todo aquello que tú estés presentando ahora en este momento, te lo anuncian definitivamente. Tú eres una persona hecha para cosas grandes, para cosas bonitas. Y no te me debes dejar de apabullar, ¿listo? Van a haber muchas personas que te van a criticar, muchas personas que van a querer hacer que tú cambies tu camino, que tú no realices tus sueños y tus proyectos porque no van en consonancia con ellos. Pero no te preocupes, ¿listo? Después de que no te hagas daño a ti y que no le hagas daño a nadie, todo es permitido, ¿listo? Haz realidad tus sueños. Cada persona tiene que vivir su propia viva, su propia existencia. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen las catitas en este día de hoy. ¿Listo? Te quiero muchísimo, mi Tauro. Te llevo siempre mi corazón. ¿Listo? Vamos a nombrar... Bueno, vas a nombrar tú porque tú sabes el nombre. A esa persona especial en voz baja, en voz alta. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que tal vez quiso hacer las cosas de una manera totalmente diferente, pero que no se dieron por ciertas circunstancias de la vida, de la relación tuya con esta persona, de la relación de esa persona con otras personas diferentes. Es una persona que espera que tú resuelvas... Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y que no importa si estás en contacto cero. Es alguien que espera que tú resuelvas ciertos problemas, dificultades que tienes. Tal vez algo personal, tal vez cuestiones de salud, pero que son problemas bastante serios los que tú tienes en este preciso momento. Es alguien que piensa que tú le estás engañando, que tú le estás diciendo mentiras, que hay muchas cosas ocultas entre ustedes dos. En un futuro más bien cercano hay una discusión muy, muy fuerte, te digo yo. Hay una discusión en la cual existe manipulación emocional, ¿listo? Ya sea de parte del uno o sea de parte y parte, pero existe bastante manipulación. A raíz de eso ustedes van a dudar si seguir o no seguir con esta relación. Tengan mucho cuidado con este tipo de reacciones, ¿listo? Te dicen no te culpes, rectifica, ¿listo? Hay situaciones, actitudes, costumbres, lugares, personas que hay que cambiar. Ya no es momento de culparse, ya no llorar sobre la leche derramada, sino de avanzar. Estás muy herido, muy herida. Bueno, ve a Madre Tierra para ayudarte a sanar, para ayudarte a curar ese corazón hermoso que tú tienes y que tal vez está siendo herido en este preciso momento. Si no le puedes decir todo lo que tú quisieras decirle a esta persona, escríbele una carta diciéndole lo bueno, lo malo, lo positivo, feo, horrible, terrible, perfecto, imperfecto. Díselo todo, con todo el sentimiento, imprímele el sentimiento a esa carta, cualquier tipo de sentimiento. Luego la rompes, la quemas y esas cenizas las echas fuera de tu casa. ¿Listo? Mira, recuerda que no todo en la vida es tormenta, no todo en la vida es un tsunami. Hay tiempos de calma, hay tiempos de tranquilidad. Entonces, lleva tu vida a esa época, a esa calma, a esa tranquilidad. Medita, crece, avanza, busca ayuda de una parte y de la otra, pero no te me dejes apadullar, por favor. ¿Listo? ¿Tú te has dado cuenta de cosas buenas? Bueno, cosas que tal vez no te han agradado tanto, pero si ya te diste cuenta de eso, ya sabrás si te tienes que alejar o te tienes que acercar de esta persona. Hay infidelidad, ¿listo? Hay muy seguramente una infidelidad en esta relación. Mucho cuidado de que estén viendo tu correspondencia, tu celular, tus e-mails. Bueno, porque hay personas que van a querer aprovecharse de lo que tú hables o escribas con otras personas. Si la relación de ustedes es como muy tóxica, como mucha pelea va, mucha pelea viene, bueno, es momento de solucionar eso. ¿Listo? Porque no se vayan a ir de más tú o tu persona especial y vayan a lastimarse físicamente de veras, de veras. Bueno, escríbete una palabra de poder para esta relación. Llega la paz y la tranquilidad a mi vida. Bueno, soy sabiduría, soy amor y soy paz. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigas y amigos de Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los quiero muchísimo, que los llevo siempre en mis oraciones y los espero en una próxima oportunidad.